...verca conocida, con la que he compartido. Y por supuesto, recuerdo también a otras personas hoy que físicamente no están, pero siguen presentes en nuestros recuerdos y por supuesto en nuestra oración. Los ponemos en la presencia de Dios. Eso también hace posible que nos encontremos con ellos. Cada vez tengo más claro que los creyentes estamos llamados a una tarea fundamental y creo que eso lo percibió, lo sintió en su encuentro profundo con Dios, el amigo San Vicente. Y que no otra tarea que la evangelización, quizás cuesta entender eso, pero tiene que ver con lo que acabo de decir. La evangelización es de allí donde nos toca vivir, donde nos toca compartir con el corazón lleno de Dios. Y cuando uno lleva el corazón lleno de Dios, encuentras personas que te abren su corazón, que quieren compartir contigo. Está claro que para ser buen evangelizador hay que tener una serie de actitudes, comportamientos, ser unible, llenarse mucho de Dios, intentar vivir con intensidad de la Eucaristía y empanjarse allí donde nos toca estar. Gracias de corazón a todos los que formamos esta comunidad parroquial y a todos los vecinos de este pueblo. Que San Vicente de París bendiga e interceda ante tal generosidad y a todos los que formamos 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 y a todos los que formamos